El espacio acá arriba, en este nuevo salón, hace tres años. Pero abajo, en la parroquia, a partir de que apareció como voluntario un médico y recibimos donaciones de medicamentos, decidimos, por qué no, abrir una pequeña farmacia, para poder entregar remedios, que en aquel momento era impresionante la demanda que había. Con decirte que abajo, por ejemplo, dábamos hasta 50 números, porque más que eso no teníamos capacidad de atención. Y bueno, se daba un montón, cosa que acá ahora hace bastante con el tema de que se implementó el plan remediar en la salita, en el centro de salud, bueno, aminoró mucho la demanda. Siempre hay, porque no alcanza a abastecer la cantidad de demanda que tiene el plan de cubrir todos los pedidos. Nosotros somos, como yo digo, somos el complemento de lo que no tiene la salita. Entonces hemos hecho un arreglo con la salita, que la gente vaya, solicita el remedio, si no tienen, ellos nos anotan en la receta, porque sí o sí, lo más importante que sepan es que se dan los remedios siempre con recetas. Siempre con recetas actualizadas y si hay tratamientos prolongados, nosotros le escribimos atrás como para que no tengan que volver todos los meses a solicitar una receta, pero sí, nosotros tenemos que tener el control de que esos remedios realmente estén dados por un profesional y no los tomen así, repetidamente por costumbre y que sobre todo me parece que es bueno exigir que al tener una receta actualizada, nosotros sabemos que ha habido un control médico, que eso es lo más importante. Con todos los años que estamos en este tema, tenemos contactos, ya sea en parroquias o cáritas, nos brindan los remedios, porque nosotros, como vos decís, no tenemos una vía directa de donación de los laboratorios y eso. Entonces, bueno, me dedico a recorrer parroquias de todos los barrios porteños y estamos recogiendo remedios, los llevamos a nuestras casas para hacer una selección. Yo hace 8 años que estoy, 7 años, ¿no? 7, 7 años que estoy aquí, que me derivaron, yo estaba en el hospital Rivadavia y un día me propusieron que viniera a conocer cómo se trabajaba acá y me encantó, me quedé, yo soy farmacéutica y sí, 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 yo soy farmacéutica, entonces me encantó porque es servicio puro y, bueno, estamos acá hace 3 años acá arriba, abajo también estuve, como 5 años. Se ve mucho, por ejemplo, diabetes, se ve mucho problemas de colesterol, problemas estomacales, circulatorios, o sea, del corazón, presión arterial, esos son los más que vemos. Bueno, es todo variado, pero lo más que vemos fundamentalmente es eso y problemas antialérgicos también, mucho. Y mirá, yo estaba, yo la experiencia que tengo como farmacéutica es muy distinta, es el día y la noche, la gente que va a una farmacia puede comprarlo, tiene obra social, entonces se maneja de otra manera. El trabajo en el hospital también es completamente distinto, porque hay planes dentro del hospital y se entregan los medicamentos de esos planes, nada más. ¿Ves? Nosotros tenemos todo lo que nos... de todo. Nosotros tenemos todo lo que podemos dar, lo que nos donan, lo que conseguimos, entonces es muy distinto. Bueno, Leonardo, vemos que estás acá también, o sea, viniendo a pedir los medicamentos, ¿no? Viniste con receta. Así es, retiro medicamentos para familiares, tías, primos, o sea, con tal de ayudarnos, nunca me niego y bueno, por suerte acá las farmacéuticas ya me conocen hace bastante, siempre nos ayudan, hay medicaciones que hoy en día están muy caras y por suerte, a veces tenemos la suerte de conseguirlas acá. Está muy buena porque más allá de que por cuestiones del Estado y del Gobierno están recortando presupuesto y medicaciones que están sacando, acá puedes llegar a conseguir medicaciones que no las conseguís en un hospital público y demás. Es muy buena porque, o sea, te ayudan con la salud, que no es cosa menor. Se dan una muy buena mano y una muy buena ayuda. La verdad estamos muy orgullosos de tener a las farmacéuticas de Caritas con nosotros.